Nora Arguello, directora de la Escuela Normal, nos informa acerca de la organización de otra edición del Festival del Reviro y la Cultura Popular. Bueno, hasta ahora, hasta el momento, estamos, digamos, finalizando las últimas organizaciones generales del festival, pero más o menos ayer ya la cooperadora me pasó la lista de los artistas que teníamos para el festival. Vamos a hacer, como siempre, en este caso, las danzas que vienen desde la ayuda de la parte municipal. También lo que corresponde a la apertura del festival lo va a hacer musical, que es parte de nuestra escuela. Y después vamos a tener el concurso del Reviro, que es lo fundamental para nosotros. También ventas de Reviro que se van a ir haciendo durante toda la noche. La carrera de la bolsa de harina, que lo van a hacer los profesores de educación física. Y también dos artistas que son importantes. En este caso vamos a tener a Alan y su conjunto. Después vamos a tener a los hermanos Acuña y los taquilleros del Chamamé como parte del festival. Y por último, lo que la gente siempre me pide, que es que por favor que le traiga, que es ratoski. Así que viene ratoski para que bailen hasta el amanecer. Las entradas ya están definidas. Los chicos de hasta los 6 años no van a abonar ni un precio de entrada. Si de 6 a 12 se les va a abonar una entrada de 10 pesos. Y las anticipadas, que en el caso nuestro tenemos acá en la escuela para vender y en Atlántida, van a estar a un costo de 25 pesos cada entrada para adultos. ¿En Ventanilla van a manejar otro costo? Sí, van a manejarse otro costo. En Ventanilla va a estar 35. Pero hicimos suficiente cantidad de entrada como para entrada anticipada. Así que la gente puede venir acá a la escuela o puede dirigirse a la librería Atlántida que también tiene para venderlas. Pero excepcionalmente todo lo que tenga que ver el sonido, que le tenemos un gran agradecimiento a la municipalidad y al intendente que todos los años nos está ayudando con el costo total del sonido, que no es poca plata. En realidad todos los conjuntos lo tienen que pagar la escuela. Y cualquier conjunto no sale dos pesos, sale bastante plata. No solamente eso, sino el valor que cobra cada uno. También hay que darle su cena. Todo eso corre por gasto de la escuela. Así que por esas razones que tenemos que tener un monto de entrada como para cubrir esos gastos y que por lo menos la cantina nos quede a nosotros como ganancia de todo el festival.